Estoy muy emocionada, pero también muy ansiosa, un poco nerviosa de ver la reacción de la gente. Sabemos que se va a especular un poco también sobre las comparaciones y todo, pero yo creo que se ha hecho un trabajo espectacular de todos, de la gente de arte, de vestuario, de los actores. Se ha hecho de verdad un trabajo que yo nunca he visto en televisión y estoy muy contenta de ser parte de este proyecto y yo creo que a la gente le va a gustar. La ciudad escenográfica, trabajar allí con el calor o algo. ¿Quieres hacer algún comentario sobre la forma de trabajo en este proyecto? Pues es maravilloso estar ahí en la ciudad escenográfica, te sientes así como en los estudios universales. Está increíblemente bien hecho y nosotros que estuvimos en Marruecos, podemos ver que es demasiado parecido, si no es que casi igual. Han hecho un trabajo espectacular la gente de arte y estamos muy orgullosos de ellos. Sí, bueno, el calor es complicado, hay que estar secando el sudor todo el tiempo, las avispas están fuertes, pero bueno, de eso está rico estar en Girardot. Ya, y lo que has visto, o sea, el trabajo con los directores, con los productores, ¿otro comentario tuyo, Sandra, sobre esta realización? Tenemos un equipo maravilloso, los directores son nuestros amigos, nos sentimos relajadas con ellos, podemos sugerir, se trabaja muy bien, se trabaja muy a gusto también con los actores, porque tenemos actores muy profesionales, actores que estudian, que llegan preparados al set y eso ayuda mucho. ¿Vaticina algo? O sea, ¿piensas que va a ser un éxito y al público le va a gustar o eso es difícil de decirlo? ¿Qué piensas de los resultados? Es difícil decirlo, pero ya la gente está hablando mucho del clon, entonces esperemos que les guste, ya están saliendo imágenes que son impresionantes porque se ve la ciudad de Marruecos, hay unas tomas maravillosas, todos en HD, está de verdad el proyecto muy bien cuidado, muy bien hecho, así es que yo creo que a la gente le va a gustar. Sandra, la última pregunta, ¿cómo te incorporas a la industria? ¿Cómo naces dentro de la industria de la televisión? Yo empecé cantando, empecé a los 14 años cantando, estaba en un grupo, estuve 6 años en un grupo y luego de ahí la televisión en la que yo estaba me jaló para empezar a hacer telenovelas y de las telenovelas, bueno, le agarró una pasión a la actuación y me fui a estudiar a Los Ángeles y empecé a hacer cine y televisión y de todo un poco, hasta doblaje hecho, doblaje, teatro, cine, televisión, de todo un poco, así es que ya llevamos unos añitos de experiencia.